Desde Coliseo Romano, a tu verano entretenido en Santa Bárbara, y por primera vez en nuestra comuna, La Pola. 4 de febrero, 22 horas, en Plaza de Armas, Isabel Riquelme. Que no te lo cuenten, vívelo en tu verano entretenido. Te lo recuerda, la Municipalidad de Santa Bárbara. Desde Coliseo Romano, La Pola. 4 de febrero, 22 horas, en Plaza de Armas, Isabel Riquelme.